Vos sos esta, claro, porque yo soy esta, que soy bajita y gordita, vos sos alta y angostita. Más o menos. Lo dijo ella, no me hago cargo. Tenemos otro producto exclusivo, esto es el martillo para hombres, para mujeres, no. Para darle los maridos en la cabeza. Y lo que tenemos es... ¿Cortó? ¿Cortaste? ¿Cortó? ¡Ay, me trae calor! Pero yo, está en pie la postura y está frente a las amigas. ¿Aceptás el desafío 2013? ¿Tengo que cocinar? Tenés que cocinar, vos hacés tantas cosas y las hacés todas bien. Cocinar en Essen, no te falla. Cocino en Essen, contadas veces, contadas veces, pero bueno, lo voy a pensar, te lo prometo. No, no hay pensada, amiga. Cristina lo va a hacer. ¿Lo vas a hacer? Bueno, no voy a pensar. No se quiere comprometer. Susana, no para de hablar, no sé cómo callarla. No sé cómo callarla.